Eso es ingobernable de una combinación de artistas bastante interesante, Tangana, Gypsy Kings, Nicolás Reyes, Tonino Baleardo, y bueno, hay varios más. Oigan, bueno, ¿qué pasa con este rollo de la edad? Les voy a decir ahora sí. Los que se acaban de conectar ahorita. Bueno, les comento que en la semana, y por favor vayan y vean esta entrevista a Julio Bebione, que me pareció bastante interesante su punto de vista, hablamos un poco del miedo a envejecer, pero también da algunos tips, y esto es, por supuesto, desde su punto de vista y con todo lo que él es, todo lo que él promueve, que son procesos humanos y espirituales. Entonces, bueno, desde las estadísticas y demás, les cuento un poco sobre el envejecimiento. Hay varias personas que le tienen miedo, y fíjense que es bien curioso porque no es miedo, se escucharía muy superficial cuando hablamos del miedo de verte en el espejo y ver que estás envejeciendo. Me parece que va mucho más profundo, y hay personas que quizás no lo entiendan. También es cierto que los hombres no lo sufren tan fuerte como las mujeres, esto es según las estadísticas, por muchísimas razones. Pero bueno, ¿por qué es que se sufre este miedo? A ver, ¿por qué es que lo sufrimos? Cuéntenme su punto de vista, por qué lo creen. Si no lo quieren escribir, lo entiendo públicamente, pero me pueden mandar un texto al 403-220-3991 de forma personal. Ahí no va a salir su nombre si ustedes no lo quieren compartir. Y bueno, alguna de las razones por las cuales sufrimos el envejecimiento puede ser por estas ideas que tenemos, ya prejuicios o ideas preestablecidas sobre los estereotipos que se han generado alrededor del hecho de hacerse mayor. Entonces, podemos escuchar expresiones que me parecen tristes. Entonces, hay otras culturas, bueno, ahorita hablamos de esto de las culturas. Bueno, que la gente mayor es aburrida, que la gente mayor tiene ideas anticuadas, que se les olvidan las cosas, que se quedan solos. O sea, todas estas ideas que nos han venido repitiendo y que nosotros las hacemos nuestras, ¿no? Cuando en realidad no. Es decir, estas ideas, si tú pones en silencio tu mente y te preguntas a ti mismo qué opinión tienes sobre la gente mayor, y lo escribes tú. O sea, ideas tuyas que de verdad creas. No las ideas que nos han ido repitiendo entre publicidad, ideas de antes, de hace 30, 40, 50 años, ¿no? Ideas que realmente sean tuyas. Y probablemente, yo casi les podría afirmar, que muchas de esas ideas eran positivas y no negativas. Y creo que también se vale decir que ahora tenemos muchas más herramientas con las cuales podemos ayudar y ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, antes la gente que era mayor y dejaba de trabajar, pues de alguna forma estaba ya desinformada, ¿no? Porque quizás ya no salía a hablar con tanta gente. No todas las personas. Pero pasaba mucho que las personas mayores se metían a su casa y ya. No, entonces no tenían este contacto con el mundo de afuera. Ahora no importa si no sales de tu casa. Es más, nosotros hemos estado sin salir de nuestra casa por más de un año, ¿no? El año pasado estuvimos mucho de ese año encerrados. Y no estábamos desconectados del mundo. O sea, ahora tenemos cómo mantenernos conectados, ¿no? Entonces, ahí es una idea, pues, que está completamente errónea, que eso es para hace muchos años, ya en este momento ya no. Pero sí es uno de estos miedos, que ya no ser parte de. Y fíjense que asociado con estos miedos a envejecer van los siguientes. Ahí les va la lista. Temer a perder la belleza física. Temer a los achaques a la enfermedad. Temer al acondicionamiento, a perder el acondicionamiento físico. Temer a perder facultades mentales. Temer en cuanto a lo financiero, que digas ya ahora, y de cuando deje de trabajar, o cada vez me doy cuenta que trabajo menos. Temer tu independencia, temer a perder tu independencia. Y uno muy grande que a muchas personas les cuesta mucho trabajo decir que tienen este miedo. Y es el miedo a morir. Y creo que todos pasamos por una etapa en algún momento de nuestra vida, jovencitos, ya no tan jovencitos, en donde nos cayó el 20 o nos cayó la conciencia que todos venimos a disfrutar de la vida, como yo siempre digo, pero en algún momento nos vamos a morir. Y creo que si viviéramos con esta idea implantada, creo que nos atreveríamos a hacer más, nos arriesgaríamos a hacer mucho, viviríamos mucho más intensamente. Pero desgraciadamente es una idea, es lo único que tenemos seguro en este planeta, y es lo único que se nos olvida, que constantemente olvidamos. Todos, 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 sin importar quién, todos tenemos fecha de expiración. Entonces, bueno, en algún momento a todos nos llegará el día de nuestra muerte. Entonces, bueno, puede ser que alguno de estos temores te lleguen a ti, o a lo mejor todos, o a lo mejor ni siquiera sabes cuál exactamente es el que te da miedo. Y me atrevo a hablar de esto, fíjense que es un poco molesto, porque sí, no soy una jovencitita, no, tampoco estoy muy grande, no, tampoco soy una persona muy madura, pues para qué les miento, tampoco, pero sí hay distintas etapas por las que uno pasa y llegas a pensar, ya estoy en esta edad, wow, o sea, no me imaginaba llegar a esta edad, y sí hay etapas en las que te pegan más fuerte, y entiendes que empiezas a sumarle los años y dices, bueno, en 10 años mis hijos van a tener tantos, yo voy a tener esta edad, y para esta edad espero ya haber hecho esto y lo otro, ta, 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 ¿no? Entonces, además de los temores que acabo de mencionar, también muchas veces tiene que ver con los retos y con los goals que tenías, y que no has cumplido, y fíjese que es cierto, hay un señor que seguramente ustedes conocen muy bien, Jorge Bucay, en donde él menciona, y estoy casi segura que también Julio Bebione lo mencionó, que cuando hablas con una persona que se considera y se ve exitosa, es decir, hablas con ella y te dice, soy una persona completa, no va a pensar o no le van a pesar los años, es decir, no le va a tener miedo a envejecer, porque todo lo ha vivido muy bien, porque está en donde quiere estar, y las personas que constantemente rompen, ya sea sus planes, o no están enfocados, o procrastinan, que por cierto de ese tema hablamos la semana pasada, pues esas serán las personas a las que de alguna forma les da miedo envejecer, o les da miedo el paso del tiempo, el paso de los años, que si hay algo que tenemos seguro, ya sabemos todos que es, lo único constante en este planeta, en este universo es el cambio, entonces bueno, ¿cómo le hacemos para vivir con este cambio y aceptarlo? ¿cómo le hacemos para poder estar en paz con esto? Fíjense que aquí es donde entra lo de las culturas, hay culturas, sobre todo en Asia, en donde a la gente mayor, se le ve como, wow, son los expertos, son los que tienen, son los que tienen muchísimo tiempo, aquí viviendo, siendo, pues ya sea trabajadores, hermanos, papás, hijos, y demás, entonces son a los que acudimos cuando queremos un consejo, esto pasa en muchas culturas en Asia, ¿no? Desgraciadamente en Latinoamérica no es así, fíjense que interesante, entonces cuando empezamos a envejecer, se le empieza a quitar un valor a las personas, hablaba la semana pasada con mi hermano, mi hermano tiene, si mal no recuerdo, 19 años, y hablaba con él, y él me contaba sobre un trabajo en el banco, ¿no? Y yo decía, bueno, no, pero ve y tal, no sé qué, y yo le pedía, le decía a mi mamá, pues tú también prueba, no sé qué, yo creyendo que estaba, saben que estaba en Canadá, y mi hermano me corrigió, y me dijo, pues no, la verdad es que ese puesto es, me parece que hasta los 30 años, y creo que me estoy quedando corta, según yo, o yo quise registrar en mi cerebro, que hasta los 30 años te aceptan en ese trabajo, y en muchos, muchísimos trabajos en Latinoamérica es así, es decir, desde el trabajo, ¿no? desde, desde el área de trabajos, de contrataciones y demás, te dicen que después de los 30 años, pues ya no les eres muy útil, ¿no? y después de los 35, pues menos, cada vez va siendo, les va siendo menos útil, entonces, ¿qué mensaje nos llega? ¿qué mensaje nos están enviando? ¿no? que no importa la experiencia que tengas, que lo que les importa es, pues que te veas joven, ¿no? que quizás seas más fresco, en cuanto a ciertas ideas y demás, pero le quitan el valor a la experiencia que hemos, pues que hemos logrado a través de los años, ¿saben? entonces, en otras culturas, y pongo el ejemplo aquí en Canadá, hay muchos empleos, yo he buscado empleo, y, y hay uno, algunos empleos que les digo, bueno, es que ¿cómo piden 15 años de experiencia? si solamente tengo, en estos tiempos, quizás 30, o sea, tuve que haber empezado a los 15, hacer radio, ¿cómo me piden 15 años de experiencia? ¿saben? o 15 años de experiencia en, 15 años de experiencia en, en radio, y otros 5 años de experiencia en marketing, y otros 5 años de experiencia en otra cosa, y entonces dices, por Dios, o sea, por supuesto, no buscan a una persona que tenga menos de 30 años, buscan a alguien que tenga, por ahí de 50, 55, ¿saben? pero, porque le dan el valor, y reconocen, la experiencia de los años, ¿no? y, y aquí, eso me alegra muchísimo que pase, pero desgraciadamente, no es así en todos los países, ¿no? y, y cada vez, eh, ojalá que estuviéramos avanzando, y ojalá que se pudiera llegar a eso, ojalá que pudiéramos reconocer la experiencia, de, de las personas mayores, el otro día venía manejando, y yo venía pensando, ¿por qué no podríamos hacer organizaciones para gente mayor, y mayor no me refiero a, que para decir gente mayor tendrían que ser personas de 80 años, no, podemos empezar a hacer organizaciones para gente a partir de, no sé, de los 50 años, que seguramente cada quien tendrá experiencia en, en más áreas que en otras, y usarlo para que los jóvenes puedan venir, ¿saben? a platicar con ellos, a conversar con ellos, y, eh, pues, de alguna, de alguna forma, de alguna manera, funcionen como consejeros de la comunidad, imagínense eso, yo siempre he dicho, siempre, mi sueño así, que en un mundo mágico, eh, tener 20 años y la experiencia de una persona de 90, o de 100, o sea, esa combinación es perfecta, es que así podríamos todos disfrutar mucho de la vida, eh, enseñar y aprender mucho, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente ese mundo mágico no existe, entonces, ¿qué es lo más cercano a eso? pues mezclar estas dos, eh, estas dos generaciones, ¿no? de los más jóvenes, podrían ser varias generaciones, con las personas mayores, eh, que también pueden ser, eh, varias generaciones, que seguramente tienen mucho que aportar a la comunidad, y que muchas veces eso es lo que nos hace falta en estas nuevas generaciones, ¿no? Conciencia, agradecimiento, entender que estamos en donde estamos, gracias a que todas las generaciones anteriores han pasado por todo lo que han pasado, eh, entonces, bueno, creo que ahí también tiene un poco que ver, mucho que ver, estas, estas, eh, esta cultura, eh, ¿no? Y tenemos esta alabanza eterna a la juventud, al físico, no voy a mencionar países, pero nosotros sabemos muy bien, eh, todos los latinoamericanos, qué países se enfocan mucho en el físico, y cuando van a conocer a la novia del hijo, es lo primero que ven, el físico, que si está bien cuidada de la piel, que si se sabe vestir, que si no sé qué, entonces, yo creo, en mi soberbia opinión, hay que quitar un poco del valor que le damos a esas cosas tan superficiales, hay que darle más valor a lo que viene dentro, ¿no? a lo que realmente se aporta al mundo en el que vivimos, al planeta que le estamos dejando a nuestros hijos, eh, y creo que aquí tiene mucho que ver con conciencia también, eh, entre, entre las estadísticas que estuve estudiando y demás, eh, buscaba yo cuáles son los orígenes y las causas de, de este miedo, ¿no? Y muchos dicen medios de comunicación, eh, publicidad, no haber cumplido las propias expectativas, algunas incomodidades del cuerpo, achaques, ¿no? Algunos dolores que, o quizás, los dolores de las rodillas, o que ya no puedas brincar de un lugar a otro, eh, que ya no puedas, correr como lo hacías antes, o quizás ponerte a jugar fútbol americano con tus sobrinos como lo hacías antes, o con tus nietos, con tus hijos, ¿no? Eh, accidentes, quizás accidentes también, podría ser que cierto accidente, eh, pues de alguna forma aceleró, eh, problemas físicos, ¿no? Y que también podrían ser, ¿cuáles son los síntomas de las personas que le tienen miedo a envejecer? Aquí varía muchísimo y dependerá de cada persona, ¿no? Hay muchas personas que son muy cerradas y que no lo van a compartir. Eh, a mí honestamente, y se los digo, yo que hablo mucho de ser superficial y demás, hay personas a las que les importa mucho más el físico que a otras, ¿no? A mí en lo particular me daba miedo, eh, verme cansada, verme, eh, no verme alegre, no verme feliz, porque para mí eso es muy importante, porque es parte de quién soy. Y empecé con unas arruguitas, los que estén en Facebook podrán verme, eh, los que estén en Facebook Live, unas arruguitas alrededor de los ojos. Me di cuenta, eh, en algún momento, creo que se los conté, en algún momento a alguna amiga, eh, le dije, esto fue hace años, eh, le dije, oye, es que tengo, tengo arrugas. Y yo pensaba y esperaba que ella me dijera, ¿arrugas tú unas? No, por supuesto que no. Y lo que me dijo fue, ah, sí, pero esas arrugas las has tenido desde hace mucho tiempo. Yo creo que es porque te ríes mucho. Sentí un poquito como de dolor en el pecho. Y dije, eh, bueno, y ahí empecé a verlas diferentes, que igual me sigue afectando, eh. Igual hay una arruga nueva que tengo entre el ojo y la nariz en diagonal, tengo una arruga nueva. Y pensé hace poquitito, yo creo que el año pasado, pensé en hacerme varias cosas en la cara, que son súper invasivas y agresivas. Y lo pensé, lo estuve pensando varios meses, y como que volvía y sí, volvía y no. Y ya después dije, bueno, también, tengo que relajar un poco. Sí me voy a cuidar la piel, sí voy a tener conciencia de que como, eh, sí voy a dormir más, porque eso es uno de mis problemas más grandes, eh, y voy a tomar más agua, y voy a hacer más ejercicio, y tal. Y quizás ahí, y darme algunas ayudaditas con ciertos, eh, con ciertos productos y demás. Pero hasta ahí llegó mi, hasta ahí llegaron mis síntomas, el temor a envejecer. ¿No? Hasta ahí llego yo. Que está bien a donde todos ustedes quieran llegar. A mí me da mucho miedo las cirugías. Siempre he querido operarme la nariz, porque antes tenía un trauma con la nariz. Cada que hablo con mi hermano lo revivo. Pero, este, pero ya no me causa ese problema de inseguridad. Yo con los años de verdad, y con la, con los años y con lo que vas viviendo, las experiencias de la vida, te das cuenta que, eh, que no tienen la importancia que tú creías a cierta edad, ¿no? También quería operarme las bubis, y en algún momento quise operarme la cintura. Todo quise operarme en algún momento, y nunca lo hice porque le tengo pavor a las operaciones. Y yo en mi forma de pensar decía, ¿cómo yo voy a exponer mi cuerpo a un trauma tan grande cuando ni siquiera es necesario? Para mí no es necesario. Entonces, bueno, pero dentro de los síntomas de las personas que temen envejecer, está precisamente esto, las obsesiones, o alguna obsesión por operaciones estéticas, ¿no? Que, eh, que se siguen operando, se siguen operando hasta el grado de ya ni siquiera verse como realmente son, que es el caso de varias actrices. Eh, gastos excesivos en, en productos de anti-aging, ¿no? Anti-edad, anti-envejecimiento, ocultar tu edad, que hay mucha gente que lo hace, conozco muchísimos que son de mi edad, y les produce un poco de incomodidad decir cuántos años tienen. Eh, y síntomas de ansiedad, síntomas de ansiedad, y yo agregaría ahí que, que hay otros síntomas, ¿eh? Hay otros síntomas que es, eh, quererte quedar estancado en donde estás, es decir, decidir no moverte, decidir, eh, quedarte exactamente tal cual estás, porque sientes que si te mueves, puede ser que, que se empiece a acelerar el tiempo. Eh, entonces, estos son algunos de los síntomas. Eh, si a ustedes, si alguno de estos síntomas los tienen ustedes, pero no les produce mayor estrés, ni, ni les afecta en, en, en cómo vivir, pues entonces está perfecto, entonces no hay nada que, no hay nada que ver, ¿no? Pero, a final de cuentas, el, el fin de este, de este programa, el día de hoy, es entender que es la, la naturaleza, que no podemos ir contra corriente, que es natural, y que, que bonito que podamos llegar a envejecer, y a disfrutar de los avances tecnológicos, ¿no? Mi papá falleció a los cuarenta y dos años, y, yo creo que a él le hubiera encantado ver, eh, todos los avances, yo creo que no los creería, este, pero además de eso, disfrutar a tus hijos, disfrutar a tus nietos, disfrutar del universo tan hermoso, que nos ha dado, en lo que ustedes quieran creer, la vida, Dios, lo que ustedes quieran creer, lo que ustedes crean, y, y es simplemente eso, ¿no? El agradecimiento, y fíjense que entre las cosas que, que se piden, o que se, como, como ayuda a las personas que están pasando por esta etapa de miedo a envejecer, es agradecer todos los días las cosas que sí tienes, ¿no? Muchas veces nos enfocamos en lo que no tenemos, en que ya no tenemos la misma vitalidad, en que ya no tenemos el cuerpo igual, ¿no? En que ya, ya no tenemos los mismos músculos, en que ya no tenemos la piel esta hermosa, sin manchas y perfecta que teníamos, que no quiere decir que no se puede, sí se puede, es decir, lo que a ti te haga feliz, hazlo, si tú necesitas verte bonita para estar tranquila, pues hazlo, ¿no? Que esto no tiene nada que ver con la edad, o sea, a todas las edades te puedes ver hermosa, pero si necesitas de cuidados estéticos, o quizás de intervenciones que tú decidas, cirugías y demás, pues hazlo, lo que a ti te haga feliz, hazlo, pero más allá del físico, hay que entender que va por dentro, ¿no? Que quizás hay otras cosas que a lo mejor, que a lo mejor no hemos tenido tiempo, o no hemos tenido ganas de enfocarnos, ¿saben? O sea, si estuvieron, yo creo que la gente que de verdad disfruta de la vida, de los colores, de los olores, de los sabores, de todo lo que nos da la naturaleza y demás, yo creo que no tienen tiempo para pensar en cómo se ven, ¿se han dado cuenta? ¿Han visto a las personas que son súper alegres? ¿No? Yo creo que, yo creo que no, ahorita les voy a dar algunos tips, vamos a pasar por los tips, se los prometo, fíjense, leí un artículo que me pareció muy interesante, y que mucha gente califica ser mayor con, a ver, a ver, déjenme ver cómo lo pongo en palabras, se le hizo una encuesta a muchísimas personas, y les preguntaban, ¿a partir de qué edad ya es estar viejo? Y muchas personas decían que el promedio era más o menos 38 años, ¿no? Entonces, a partir de los 38 años ya se consideran viejos, sin embargo, hay estudios en que les preguntan a las personas, ¿cuándo ellos mismos se sienten que empiezan a envejecer? Y la mayoría dice a los 60 años, a los 60 años, ¿no? De 3,000 encuestados, de 3,000 encuestas, el 80% dijo 60, el resto dijo 68, y a las personas que han vivido 100 años dicen que 90. Imagínense eso, muy interesante, ¿no? Aquí una experta nos dice, hay que adquirir perspectiva, es una neuróloga en el hospital de Linux en Manhattan, y ella dice que una de las grandes diferencias, diferencias entre sentirte joven o sentirte viejo, es la actitud, es decir, no importa la edad, lo que importa es tu actitud, ¿no? Tu actitud es lo que te hace ver de la edad que te ves. Hay gente, yo conozco a gente, que, hablas con ellos, tienen 50 años, tienen 40 años, porque les cuento que la mayoría de mis amistades, son de 15 años, de 15 a 20, 30 años más grandes que yo, esos son mis grupos más cercanos de amistades, y, y hay, entre estas amistades, hay personas que tienen, no sé, 45 años, pero se sienten de 60, y les juro que se ven de 60, por cómo se sienten, por cómo es esta actitud, ¿qué dice Daniel? 38, ay Daniel, pero esto dicen las personas que no son felices, tú y yo somos muy felices, tenemos actitud de 20, nos vemos de 20, entonces, bueno, les digo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Hay gente, ahora, gente, yo he conocido a gente de 80 años, y que se sienten de 50, y se ven súper jóvenes, súper jóvenes, pero es esta actitud, que, al final de cuentas, la edad es solamente un número, y yo entiendo, y no le estoy quitando valor, a que les dé miedo a envejecer, no les, no le estoy quitando valor, a que si tú te quieres, sentir viejo, y quieres vivir este duelo, de tu cuerpo, de las cosas que podías hacer antes, o no, vívelo, pero ponte un límite de tiempo, porque tampoco es vivir, ¿no? todo el tiempo diciendo, ay, qué viejo soy, ya no voy a poder hacer esto, ¿verdad? tampoco eso es vida, ¿no? o sea, tampoco se vale, hay que ser agradecidos, bueno, entonces aquí, ella recordó a una paciente, y comparte esto en este artículo, tan interesante, recordó a una paciente, que a menudo decía, la vejez tiene cara fea, y falleció a los 84 años, y todo el tiempo, estaba complicándose con esto, de la vejez es fea, me veo fea, eh, tal, tal, ¿no? Bueno, otra paciente, cuando tenía 98 años, le dijo a Debbie, que es la neuróloga, de la cual estoy hablando, que ella estaba segura, que ella se parecía a Elizabeth Taylor, y Debbie tuvo la muy, muy mal, muy mal idea, de decirle, ay, seguramente para alguien como usted, ha de ser muy fuerte, esto del envejecimiento, y volteó a la señora, ofendida, a los 98 años, y le dijo, ¿qué estás diciendo? ¿que no soy bella? ¿o por qué me estás preguntando esto? Entonces, ella tenía una idea, esta señora, que Elizabeth Taylor era, wow, ¿no? Grande, no importaba, y ella tenía la misma idea, yo siempre me veré hermosa, no parezco de 98 años, entonces, no se veía de 98 años, ¿saben? Se veía mucho más joven, ella falleció a los 100 años, 101 años, otra persona que vivió hasta los 101 años, también paciente de Debbie, le decía que su gran secreto, era tener una gran variedad de amistades, de una amistad, o un amigo, o una amiga, de cada década, y así estaba actualizado, y sabía cómo es que se veía el mundo afuera, desde los ojos de cada década, y lo que se estaba viviendo, lo que estaba de moda, lo que no, y tal, entonces, él se sentía que era parte de todas esas décadas, que él andaba por el mundo con todos ellos, y ella dice, varias personas de este mismo grupo del señor de 101 años, que falleció los 101 años, tenía la misma idea, y tenían a muchos amigos, y los veían en fiestas, y hasta les decían, oigan, ya cálmense, y ellos decían, no, nosotros somos felices, y andaban en fiestas, y andaban en reuniones, y tal, y nadie les creía su edad, así, entonces, ven, como si tiene mucho que ver, con, con esto de la actitud, nos dice Daniel, que él considera que a partir de los 75 años, ya se está viejo, ¿tú crees Daniel? Yo no sé, yo creo que, después de estudiar tanto esto, porque les juro, he estado estudiando muchísimo, he estado leyendo sobre esto muchísimo, creo que ya no, ya no creo que tenga que ver con la edad, honestamente lo digo, creo que ya no tiene que ver con los años, creo que tiene que ver con la mente, con el cerebro, y habrá gente que tiene 30, 40 años y está viejo, y no quiere, no tiene ganas de vivir, no tiene ganas de disfrutar, y entonces, como que pareciera que hay que echarle aceitito, ¿no? Y fíjense que no, como no tiene nada que ver con la edad, bueno, les había dicho que nos íbamos a hacer una cancioncita, nos vamos a ir por esta cancioncita, y ya regresamos ya para cerrar con tips, y, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo nos liberamos de este miedo? ¿Cómo lo podemos vivir? Y es cierto que es una decisión, es cierto que los que deciden, vivir esta etapa con miedo, la viven con miedo, y los que deciden vivirla plena, la viven plena, ahorita se los voy a decir, les dejo esta cancioncita, esto es La Boca Junta, Melendi, Mau y Ricky, una familia perfecta, los Montaner, una familia perfecta, casi como la mía, no le llega, pero casi, no se vean que ya volvemos, en el espacio tiempo amor, con mucho cuidado y sin tirones, yo soy como un mono besos, de los documentales, oigan, bueno, yo sé que muchos andan afuera disfrutando del sol, porque eso es lo que se tiene que hacer, pero seguramente lo verán en repetición, y les quiero decir, que no se pierdan la entrevista, con Julio Bebione, que es completamente de otro punto de vista, y si ustedes saben, mucha gente, no lo, mucha gente no externa este miedo, a envejecer, pero nos damos cuenta, los que estamos cerca de ellos, y los vemos como, sin querer, se apagan un poquito, yo tengo a alguien muy cercano así, y me da mucha tristeza, ver, que de ser esa persona, llena de energía, feliz y demás, se ha llenado de miedos, y esto es una decisión que ella ha tomado, y que no se da cuenta, nos ha afectado a todas las personas, que estamos a su alrededor, pero bueno, ha sido una decisión que ella ha tomado, y ni modo, cada quien es libre de elegir, como vivir, pero bueno, si ustedes conocen a alguien, que quizás no se los ha dicho, pero está pasando por esto, compártanle esto, compártanle este video, y compártanle también el video de Julio Bebione, es más, compártanle Julio Bebione, para que se conecte quizás, con lo que va más adentro, yo les quería dar un poco de estadística, y un poco de, un abanico mucho más amplio, de, a qué está conectado este miedo, porque muchas veces creemos, que solamente a lo físico, y no, muchas veces es algo más profundo, como temerle a morir, o a problemas mentales, o a perder la independencia, muchas veces tiene que ver, con cosas mucho más profundas, y, y, por el corto tiempo que tuvimos, con Julio Bebione, pues no pudimos mencionar, todo este abanico, que quizás, algunas, les haga más sentido, que otras, pero bueno, a mí me ha servido muchísimo, leer tanto sobre el tema, estudiar tanto sobre el tema, la investigación que hicimos, fue muy grande, y que, que, fue muy larga, y tristemente, no la pudimos compartir toda, pero, yo si se los quería compartir, y de verdad, se los juro, no es choro, a mí me ha ayudado muchísimo, porque es un recordatorio, constante, de que lo único seguro, que tenemos aquí, es que vamos a morir, y que hay que disfrutar, y hay que empujarnos, a vivir, cada segundo, dejarnos de los dramas, de complicar cosas, y realmente disfrutar, y celebrar todos los cumpleaños, sin miedo al que dirán, sin nervio, ay ya tengo tanta edad, no, hay que disfrutarlos, fíjense que esto, ahorita lo voy a mencionar, pero esta es una de las cosas, que inconscientemente, ayuda al cerebro, y emociona al cerebro, cada que sabe, que va a cumplir años, entonces, es como una celebración, en lugar de una tristeza, y voy a cumplir años, es como, wow, voy a cumplir años, ya viene la fiesta, ya no sé qué, y bueno, ahorita les voy a dar, otro tip, para disfrutar, cada vez más, esto del, del envejecer, qué tal, eso fue, eso sí les dije, quién era, sí, la boca junta, con Melendi, Mau y Ricky, que bueno, Mau y Ricky, están haciendo, ya no sé, si cantan ellos solos, si solamente son duetos, pero bueno, muy bueno, la verdad es que me gustan mucho, ok, hablaba ahorita, de algunos tips, ya se me salió compartir, uno de ellos, que es, festejar los cumpleaños, no hay mucha gente, que no le gusta festejar cumpleaños, pero festejar tus cumpleaños, ayuda muchísimo, inconscientemente, al cerebro, y a tu cuerpo, le está diciendo, llegó la hora de festejar, llegó la hora de la fiesta, me encanta cumplir años, lo agradezco, y guau, viene la fiesta, yo si no tengo pastel, para mí no es cumpleaños, yo tengo que tener una super fiesta, yo creo, yo pensaba hacer mis 35 en grande, pero por supuesto, con todo lo de COVID, obviamente no se puede, así que me tendré que esperar a los 40, nos tendremos que esperar todos a los 40, porque ya saben, que los cumpleaños grandes, están todos los radioescuchas invitados, siempre, ya lo saben o no lo sabían, bueno, cuando cumplí 30 años, así fue, y les juro que lo quería hacer a los 35, y nada más, por azares de la vida, no se pudo, pero bueno, ¿qué más hacemos? ¿qué más hacemos para disfrutar nuestra vejez, o este proceso de envejecimiento? Se dice según, según los doctores, que estudian genética y demás, dicen que realmente el cuerpo empieza a envejecer después de los 35 años, ¿qué quiere decir esto? Que las mujeres nos vemos en unas, ¿cómo decir? En un sub y baja de hormonas, el cuerpo empieza a cambiar, el sistema digestivo se empieza a alentar, y bueno, empiezan a pasar muchas cosas en el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo único que nos queda, es ser amables con nuestros cuerpos, disfrutar, de estos procesos, fíjense que me cuesta, no sé, lo estuve analizando, y, hay como que hice un cortocircuito, o algo que estuve pensando, yo a mis hijos, y seguramente todos ustedes, a los que tienen niños cercanos a ustedes, les dicen o promueven mucho que disfruten de la infancia, ¿no? Yo a mis hijos, cuando empiezan con que me quiero vestir así, y quiero usar esto, y quiero ser más libre, y quiero tener más responsabilidad, los detengo, ¿no? Los paro así en seco, y les digo, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos por partes, ustedes son niños, y esta, esta etapa dura muy poquito, serán adultos el resto de su vida, la mayor parte de su vida serán adultos, y podrán hacer y deshacer, como ustedes se elijan, asumiendo las consecuencias de responsabilidades, y demás, pero esta edad la van a vivir al 100%, porque es muy corta, y porque no quiero que a los 30 o a los 40, me salgan con cosas, ¿no? que empiezan a disfrutar como si fueran niños, no, 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 vamos a vivir cada etapa como deben ser, y todos vemos la infancia, o toda esta etapa de ser niños, y después de ser adolescentes, con gran melancolía, y con gran amor, y como, wow, es que está padrísima esta etapa, súper chévere, y demás, pero por qué no es posible ver así también, la etapa de la vejez, oigan, por qué no podemos promover el mismo disfrute, en todas las etapas, y entender que viene esa etapa, o sea, no importa, ojalá, si eres muy afortunado, vas a vivir la vejez, si no eres afortunado, pues te tocará, ni modo, cortar, y a lo mejor en tu próxima vida, si la puedas disfrutar, no sé, pero, pero si sí eres afortunado, para disfrutarla, pues hay que disfrutarla al cien, y entre los tips, les digo, que además de festejar tu cumpleaños, para que tu cerebro entienda, que esto es un gran logro, que es una gran celebración, además de eso, podemos ocupar el tiempo, es decir, lo mencioné hace ratito, la gente que tiene cosas que hacer, no tiene tiempo para, para estar pensando, en que si está viejo, no está viejo, en que qué viene, en que qué no viene, no, lo que quiera hacer, es enfocarse, en las cosas que le gusta hacer, en disfrutar, no, escoge, si no puedes trabajar ahorita, si estás en un país, en donde te dijeron, mira que tú, después de los 35, ya no puedes trabajar, porque consideramos, que eso es viejo, bueno, entonces, búscate, qué hacer, búscate otras cosas, a lo mejor es momento de emprender, tu propio negocio, a lo mejor es momento de, no sé, experimentar cosas nuevas, a lo mejor siempre quisiste estudiar, para ser chef, a lo mejor te puedes poner a cocinar, o te puedes poner a experimentar, ¿no? Y si no, pues a lo mejor puedes ponerte a leer, o a pintar, o a todas las cosas, que a lo mejor antes no tuviste tiempo de hacer, porque siempre estamos ocupados, 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 pues a lo mejor este es el momento, que si quieres, a lo mejor quieres estudiar, historia del arte, ¿no? A lo mejor quieres estudiar como, no sé, cualquier otra cosa, redes sociales, no sé, además de eso, bueno, ya llevamos dos tips, ¿no? Ocuparnos, celebrar y festejar nuestros cumpleaños, liberarnos de la mirada social, es decir, que nos deje de importar, cómo nos vemos hacia afuera, y mejor enfocarnos en cómo nos vemos hacia adentro, dicho en otras palabras, que nuestra mirada, la mirada propia, sea la más importante, es decir, hay que darle más importancia, la mirada propia, ¿no? Otra, dejar de comparar el pasado con el hoy, vivamos el hoy, nada más, deja de decir, es que cuando yo tenía 20, es que cuando yo tenía 30, es que cuando yo era chiquita, ya, abraza esos momentos, disfrútalos, agradeceles, y ya hay que vivir hoy con lo que tienes, con lo que eres hoy, ¿no? dejamos de pelear con el cuerpo, mejor hay que mimarlo, disfrutar lo que sí tenemos, porque en 10 años te vas a arrepentir de no haber disfrutado lo de hoy, y ya va a ser too late, porque el tiempo no vuelve, ¿no? y bueno, amarnos, cuidarnos, alejarnos de los miedos, de los prejuicios, de las creencias, de los bloqueos, y todas esas cosas que nos impiden ser felices, todo lo que no te ayude a salir adelante, a ser feliz, a ser mejor persona, suéltalo hoy, no te funciona, déjalo ir, ¿para qué lo traes arrastrando? Si no sirve, hay que dejarlo ir, y ya conectarnos con lo que sí tenemos, agradecer todos los días lo que sí tenemos, lo que amamos, y bueno, seguirnos ocupando, y ahora sí ya me voy, porque ya me están corriendo, ya los veo aquí atrás, bueno, esta semana tendremos, como siempre, una entrevista muy interesante, y bueno, los amo, los adoro, que tengan una hermosa semana, estamos en Omni TV, y, y qué más, que disfruten su día mañana, ahorita en Facebook les comparto algunas actividades que habrá, aquí en la ciudad de Calgary, qué más, creo que eso es todo, síganme en redes sociales, sobre todo en Instagram, para que no se lo pierdan, gracias Daniel, excelente semana, mi dicción el día de hoy no está muy buena, por si no se habían dado cuenta, bueno, aquí se los dejo, hasta la próxima, los amo, los adoro, Dios los bendiga, hasta la próxima, bye chicos,